A veces la soledad me pierde, no puedo sentirme bien Pienso cosas que me hacen daño, no puedo evitarlo Estoy confundida, sobre las llantas de un avión a su lado Los ojos sueño y todo, todo lo imagino, todo por estar contigo Quisiera tener alas para alcanzarte, más despierto yo me almohada Solas sin ti no puedo más, pobre de mí Tengo miedo, miedo de amarte, miedo de esperarte y no encontrarte Déjame mi imaginación A veces la soledad me pierde, no puedo sentirme bien Pienso cosas que me hacen daño, no puedo evitarlo Estoy confundida Sobre las llantas de un avión a cerrar los ojos sueño Y todo, todo lo imagino, todo por estar contigo Quisiera estar tranquila, sin tu amor y no pensar jamás Una traición no puedo más Voy a estallar Y no quiero llorar, no me puedo aguantar Voy a estallar Pobre de mí 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 Pobre de mí